Bueno, sigamos ahora con el área de ciencias naturales. En esta ocasión vamos a recordar la clase del día de ayer. Recordamos que vimos, ¿qué cosa? La Tierra, ¿verdad? Lo que teníamos, ¿no? Que la Tierra es el lugar donde nosotros habitamos y es el único planeta, ¿no? Donde existe vida, ¿no? Ahora, decíamos que tiene dos movimientos, ¿no? ¿Cuáles eran esos dos movimientos? El de rotación y el de traslación, ¿no? El de rotación es, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Es el que da la vuelta sobre su propio eje, ¿no? El planeta da la vuelta sobre su propio eje, ¿no? Y esto nos lleva a que se divida, ¿no? El día y la noche. ¿Y cuánto dura este, este, que dé la vuelta? ¿Cuánto dura? Tiene una duración de 24 horas, ¿no? Entonces, usted puede observar aquí la imagen, ¿no? De este lado está el sol. Observemos. Imaginémonos, ¿no? Que aquí está el sol. Y esto es la luz solar, ¿no? Que en este momento está reflejando, ¿no? Que ocasiona lo que es el día. Del lado de acá no hay claridad, por lo tanto, es la noche, ¿no? Ahora, en el movimiento de traslación, es acá cuando la Tierra, ¿no? La Tierra da la vuelta alrededor del sol, ¿no? Y esto da origen, observe, y esto da origen a las estaciones, ¿no? Las estaciones del año. Y cuánto dura en dar la vuelta a la Tierra, alrededor del sol, dura 365 días, ¿no? Que es exactamente, ¿qué cosa? Es exactamente un año. Por lo tanto, este, denomina las estaciones, ¿no? Que tenemos invierno, primavera, verano y otoño. ¿No? Entonces, quiero invitarle a ustedes, ¿no? Para que vean el siguiente video, ¿no? Para que algo que no haya entendido, de pronto lo pueda sintetizar o aclarar más, ¿no? En este pequeño video que le voy a hacer ver, ¿sí? La Tierra y sus movimientos. La Tierra es el tercer planeta más cercano al sol. Y posee una característica única que no tiene ningún otro. Es el único planeta en el que se ha encontrado vida. Vida de todo tipo, vegetal y animal. Su temperatura media de 15 grados centígrados y la existencia de agua y atmósfera hacen de nuestro planeta un lugar idóneo para que haya vida. Como el resto de los planetas del Sistema Solar, la Tierra realiza dos tipos de movimientos, llamados movimiento de rotación y movimiento de traslación. En el movimiento de rotación, la Tierra gira sobre sí misma. Rotar significa eso, girar sobre un eje. Pues bien, la Tierra gira sobre sí misma, alrededor de un eje imaginario, ligeramente inclinado, que la atravesaría por los polos. ¿Sabes cuánto tarda en dar una vuelta sobre sí misma? Tarda 24 horas en dar una vuelta completa. Y si pensamos un poquito, nos damos cuenta que un día entero con su día y su noche dura 24 horas también. Es decir, que el movimiento de rotación provoca el día y la noche. Muy interesante, ¿a que sí? Ahora, vamos a ver el movimiento de traslación. Como veis en las imágenes, la Tierra desarrolla una órbita elíptica alrededor del Sol. Eso de órbita elíptica suena un poco raro, pero si os fijáis bien, es el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol. ¿Sabes cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol? Pues tarda 365 días, exactamente un año. El movimiento de traslación provoca que haya primavera con sus coloridas flores. El caluroso, pero divertidísimo verano. El otoño, con todas las hojas de los árboles por el suelo. Y provoca el frío, el helador invierno. Ahora, vamos a recordar los dos movimientos que hace nuestro planeta la Tierra. El movimiento de rotación, que es aquel en el que la Tierra gira sobre sí misma. Provoca el día y la noche y dura exactamente 24 horas, lo mismo que un día. El movimiento de traslación es aquel en el que la Tierra gira alrededor del Sol. Tarda 365 días y provoca las estaciones del año. Bueno, ya conocéis los movimientos de la Tierra. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!